Sorteo, 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 regalo, 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 regalo. Sigue los regalos en la Negra Pop, hoy tenemos dos combos de pareja para los oyentes que llamen al 45354204. Salida completa, pareja que va a ir primero a comer a lo de Lalo. A vereda Congreso 2011, van al Hotel El Faraón, un lindo polvo, contentos, alegres, Gallardo 340 y pueden usar, si gustan, yo creo que siempre hay que usar algo porque siempre está bueno, un juguete sexual de Butman. Sí, que lo usen en el hotel, no en la comida, ¿no? Lo usan donde quieran, chicos, pueden ir a la comida y algunas cositas que te podés poner con alguna ahí y después te vas a terminar pasando la bomba. Butman-BajoSexShop es el lugar. Los regalos, lo de Lalo, bueno, después les paso los teléfonos y el Instagram y todo lo demás. El primer oyente, ¿quién es? Hola, ¿quién sos? Hola, nena, ¿qué haces? Pablo, Quilmes. ¿Qué haces, Pablo? ¿De dónde me llamás de Quilmes? ¿Estás en Quilmes o estás en otro lado? No, en Quilmes. Ok, ¿estás en pareja? Casado. ¿Casado cuánto hace? Hace cuatro años. Cuatro, muy poquito. Y ya necesitamos unos regalos para poner mejor la pareja, ¿qué pasó? No, para pasarla bien, para salir, para festejar, así que por eso. No porque estemos mal. No es tan mal. No, para nada. Pero a mí no me interesa cuando la gente está bien, quiero saber cuándo pelean, ¿por qué pelean? Por boludeces. ¿Pero por qué boludeces? Quiero saber por qué boludeces pelean las parejas. A ver quién va a lavar los platos, a ver a quién se toca coñar la ropa. Escúchame, cuando se pelean por esas pelotudeces, ¿deja de cogerte? No. Ah, bien. Así que, bien. No, es que, ¿no? Viste que a veces una le quita el chocho al otro. Le quita la ley. Chocho. Claro, te enojas y no le das el chocho. No, 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 para nada. No, no, cuando ustedes pelean no dejan de garchar. Exactamente. Bien. Y pelean por estupideces, nunca una pelea grosa. No, no, para nada. ¿Por qué debería darte yo a vos el regalo y no a otro? Quiero saber. Mirá, tenemos un año de nueve meses y como que estuvimos nueve meses... Claro. ...no garchando como antes, entonces, bueno... No se coge. Mejor, claro. Mejor este momento para aprovechar y salir a hacer una completa. ¿Con quién van a dejar al nene de nueve meses? Vas a tener otro, ¿sabés cómo es? ¿Sabés qué pasa? Que va a quedar embarazada de otro si te vas a hacer pelotó a la joda hoy, ¿no? Y bueno, que venga otro, no hay problema. El nene pobre, ¿cómo se llama el bebé? Loren. ¿Loren? Sí. ¿Es una nena o un nene? Nene. ¿Y se llama Loren o Lorenzo? Lorenz. Lorenz. ¡Lorenz! 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 ¡Lorenz de Arabia! Bueno, espero que Lorenz tenga quien lo cuide, ¿no? Si llegan a ir a... Sí, obviamente. Obviamente. Bueno, Pablito, te mando un beso grande, te agradezco mucho que te hayas comunicado conmigo. ¡Are you ready? Vamos a más regalos. Tiene un nene de nueve meses. Y por solamente tener un nene de nueve meses te voy a dar un regalo, yo qué sé. ¡No sé! Eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir decidiendo con nuestro equipo. Hola, ¿quién sos? Hola, miñeguita Fernando, me llamo. ¿Cómo estamos, Fernando? Bueno, trabajando. ¿De qué edad sos? 50 años tengo. ¿Y de qué trabajás? En un depósito estoy. Ah, ¿en dónde? En un depósito de químicos. ¿En qué? En Barracas, pero yo soy de Lanús. No aspires mucho, porque después te vas a quedar como medio estúpido. Voy a tratar, voy a tratar, voy a tomar tu consejo. Te pido, por favor, en Lanús. Sí. Y escúchame, ¿por qué querés este regalo? ¿Vas a salir con tu mujer? ¿Qué onda? Sí, sí. Cumplimos 50 años los dos. Nos llevamos un mes. 15 de mayo, 15 de junio. Y hace 30 años que estamos juntos. ¡No, boludo! ¡Me volvés loca! Sí, así que Pedro 18. La verdad que precisamos experimentar con la gente. Pero, ¿qué te parece? Siempre la misma monta. Yo me vuelvo loca. Exactamente. Pero igual es lindo conocerse tanto con otro, ¿o no? Sí, sí. Yo sospecho que la mayoría de las relaciones sexuales las tuvimos los dos estando en pareja. Mirá, como nos conocemos de tan chicos, ¿viste? Pero, pará, pará. La mayoría de las relaciones sexuales las tuvimos estando en pareja con otra gente. No, 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 yo te digo que, este, te quiero decir como la mayoría... De tiempo. Yo creo que ella haya sido el segundo o el tercero, ni ella igual. O sea, que la desvirgaste. No, no, no. O sea, que no era virgen cuando... Pero a los 18 años ya no era virgen. Ya no era virgen. Mirá qué putita. Escuchame una cosa. Sí, ya había pasado un paro, ¿eh? Mirá qué bien. Y te eligió a vos. Y te eligió a vos, Fernando. Y escuchame. Y empezaron a estar juntos y les encantó y se quedaron hace 30 años que están juntos. ¿Vos te das cuenta que ya tenés un regalo, no? Es. Ese es un regalo, boludo. Aparte no estamos casados, no tenemos fecha de... Y lo bien que hacen... Exactamente. ¿Para qué necesitas estar casados si estás toda la vida juntos? A no ser que te guste casarte, entonces es otro tema. No, no. ¿Usan juguetes en 30 años? ¿Usaron juguetes? Mira, el juguetito que usamos fue ese que es para ponerse alrededor del miembro y que tiene como un brillador arriba, ¿viste? Ah, y es un embole, sí. No, no, hay que jugar más, chicos. Hay que tener una bolsa llena. Tenés que tener la valija poronguera, chicos. Claro, no. Eso no lo tenemos. O si no, otro, algún, viste, algún, este, algún... ¿Qué? ¿Las zanahorias son tubérculos? Sí, sí, pero las zanahorias después se come. No, yo no me metería nada en el cuerpo que después se coma. Algo de eso, más que eso, no. Bueno, ojalá que caigan en manos humildes, entonces, estos regalos. Sí, lo precisamos. Fernando, te mando un beso grande. Hasta ahora llamaron Pablo de Quilmes, Fernando de Lanús. Tenemos regalitos para que vayan en pareja, para que mejoran su vida con alguien, porque la verdad que en este momento está tan caro todo que está buenísimo poder salir gratis. Hola, ¿quién sos? Hola, Negrita, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo te llamás? Valeria. Valeria, ¿de dónde? De Lanús. Otra de Lanús. Otra de Lanús. ¿De qué edad, señora? Cuarenta tengo. ¿Y estás casada? Sí, ya hace diecisiete años he casado. No, ¿qué es cuánto hace? ¿Por qué se casan por tantos años? Escúchame, ¿y es el mismo de siempre o tuviste casada antes o es con el único que te casaste? No, sí, sí, es con el único que me casé. Primera gestión. Tengo cuatro criaturas. Primera gestión, sí. Dos criaturas, primera gestión. Cuatro, cuatro. ¿Qué? Sí, cuatro. ¿A los cuarenta años tenés cuatro pibes? Cuatro pibes. ¿De qué edades? Y tengo el de dieciséis, el de trece, después nos tomamos un recredito y después viene el de siete y la de cuatro. ¿Qué edades difíciles, boluda? No tenés tiempo de vivir. No, la verdad que no, lo estoy sintiendo, pero bueno. Pero no, ¿y tenés alguien que te ayude? No, marido me ayuda un montón, la verdad que sí, y bueno, siempre está que mi vieja, que mi hermana, pero... Pero qué foder, te pibes de edades de mierda tienen esos chicos, por Dios. Porque el de dieciséis está en una, que no quiere que nos jodan el resto de los demás, son molestias para él, para el de dieciséis. Tal cual. ¿O no? Sí. Y el de trece está en una edad de mierda, porque está en el medio de él, no es ni nene ni grande. No, y todo mal, él es solo, sin música. Claro, todo mal. A los pibitos chiquititos no se los vangan. No se los vangan. Y los de siete y los de cuatro juegan juntos, pero los de cuatro deben estar todo el tiempo peleando con el de... deben pelear. Sí, tal cual, ¿no? Mi casa es un loquero, o sea. No, vos necesitás salir a coger, gorda, ya te lo digo. Sí, olvidate, es lo que más quiero. Claro, vos necesitás salir. Y olvidate que coge mi casa. No, no, que casa no se garcha. Me da miedo, me da miedo porque vas a caer embarazada de nuevo. ¡No, no, no, no! No, no, lo bueno es eso, lo bueno es que ya no puedo, entonces tampoco voy a... ¿Por qué no podés? ¿Por qué no podés? Porque me ligué, me ligué. No, ya está, me ligué. Me ligué. Me ligué. Me ligué. Sí, ¿no? Escuchame una cosa, pero... Quiero coger sin culpa. ¿Querías quedar embarazada o te embarazaste tantas veces porque viste que sos de las que huelen el calzoncillo del otro y se embarazan? No, no, yo no tengo problemas, viste, es como que sí, pero no, no, el primero, el segundo fue programado, el tercero también fue programado y la cuarta vino así como que dijo... La cuarta, no fuiste deseada, decíselo. Decíselo. Ahora te quiero un montón, pero no fuiste buscado. Claro. Valeria, te tengo que dejar porque si no no llego a todos los mensajes que tengo, te agradezco un montón y, bueno, nada, qué decirte, reina, pasala bien en la vida. ¡Qué genial! No lo puedo creer. Rapidito, rapidito, rapidito. Hola, ¿quién sos? Hola, soy Claudia. Hola, negra, hola, chicos. ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo va? ¿De dónde sos? Todo bien. Soy también de zona sur de Luis Guillón. Luis Guillón. Escuchame una cosa, ¿estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? No, hoy no trabajé, pero sí trabajo de lunes a jueves. ¿Haciendo? A veces, niñera y empleada doméstica. Uy, niñera. ¿Pesados los chicos? Paso bastante. Sí, claro. ¿Qué preferís, limpiar una casa, limpiar, lavarle la mierda a otro o... No sé. ...o estar con pibes? No, no, limpiar, soy obsesiva de limpieza. Ay, me encanta, amo, amo que la gente obsesiva de la limpieza se dedica a limpiar. No, soy muy hincha pelota y por eso llamo, porque una discusión con mi novio es para pedirle perdón, porque soy muy rompehuegos. ¿Qué pasó? Ni nada, le ordeno las cosas, le pongo un cartelito porque ya está cansado de decir, de poner una cosa en el otro. Otro día me compré un botinero y le puse en el piso. En vez de ponerlo a la izquierda, poné la derecha, los zapatos y mételo ahí antes. ¿Por qué? ¿Por qué están...? No, no, pero no sos solamente obsesiva de la limpieza, sos obsesiva. O sea, sacá la parte de la limpieza. Sí, sí, claro. Sos obsesiva. Sí, con el tema de la limpieza y el orden, sí. Pero ¿por qué querés que sea como vos querés? ¿Por qué por la derecha? Sí, ya me lo dijo. Sos una rompehuevos, flaca. ¿Por qué los zapatos van? Por eso ya... Bueno, llévatelo a coger a tu novio porque la verdad que es un embole. Esto lo hacemos, pero acá yo vivo en un monoambiente y todo se escucha, ¿viste? Entonces todo, 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 todo espacito. ¿Vivís con él o se ven de vez en cuando? No, 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 sí vivo con él. Ah, mira, compartís, compartís. Años, de todo. ¿Cuántos hace? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Mirá, yo no quiero contar mucho, pero más o menos me han llevado siete años porque no sé, yo soy malísima para la fecha, yo también, así que... Pobre pibe, te debe querer mucho, porque ¿sabés lo que es vivir en un monoambiente con vos que sos una obsesiva? ¿Sabés lo que es en serio? Pensalo, pensalo. Sí, sí, ya lo sé, por eso... Pobre pibe, se merece, se merece que nada, alegría. Alegría, alegría. Vos sos de las que tenés que, ni bien entra, vos tenés que hacer una big mamona, ni bien entra el tipo, porque le tenés que dar alegría a ese hombre. Sí, 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 ya lo sé. Te mando un beso, Claudia, querida. Chau, chau, reina. El último mensaje. 9 de 12.55, ya me tengo que ir, pero quiero saber quién es el último que recibe los mensajes. Hola, ¿quién sos? ¿Hola? Terre, 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 terremoto pa' tu cola. Terre, 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 terremoto pa' tu cola. Vas a tener terremoto pa' tu cola si te ganas este premio. Hola, ¿quién sos? Hola. Sí, hola, terremoto pa' tu cola. Hola, negra. ¿Cómo te llamas? Hola, negra, hola a todos. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Escuchamos siempre. Alejandra. ¿De dónde sos? De San Vicente, tierra peronista. Me encanta San Vicente, es re lindo. Escuchame una cosa, contame un poco de que vivís con alguien, estás casada, ¿qué es tu vida? No, estuve casada mucho tiempo, me separé y hace un año, hace poquito cumplí un año con el compañero acogedor de la vida y todo lo más hermoso que te podés imaginar. Estás contenta porque pija nueva va re bien, mi vida. Estás como la escoba nueva va re bien. Hermoso, hermoso. Pija nueva siempre te gusta, mata pija de 15 años atrás. Ojo. No, es maravilloso lo compañero, de verdad lo compañero que es, porque la estamos pasando heavy con la crisis económica. Y claro, mami. Y disfrutamos hasta nada, salir y comernos un panchito en la pizza. Ay, qué lindo. Compartimos eso. Bueno, de eso se trata la vida, él, encontraron la vuelta. Nos bancamos, nos bancamos, me presta para la luz, le presto para esto. Ay, qué lindo. Bueno, me alegro, ya tenés, la verdad que tenés algo maravilloso para vos. Escúchame, Ale, pero si son de San Vicente, ¿a dónde van? ¿Vienen acá a Capital o se quedan por allá? No, vivimos juntos. Ah. Hace un año estamos saliendo. Él vive en Huilde y yo vivo en San Vicente. No les queda tan mal, ¿no? Sí, no. Re mal. San Vicente. No mal. Lo que es el amor. No importa, dos horas y media en colectivo para dormir abrazadita. Ay. Mi amor, te mando un beso grande, me alegro mucho que hayas encontrado el amor después de, bueno, no sé, no te quería ni preguntar por el anterior. Mucho tiempo, mucho tiempo. Te mando besos enormes. Bueno, chicos, tenemos que decidir. Bien. Estos regalos, ya saben lo que se van a llevar de regalo. Van a ir a comer a lo de Lalo en Avenida Congreso 2011. Van a ir al hotel El Faraón a echarse un buen polvo o dos o tres, lo que les dé el tiempo en Gallardo 340. Y van a usar un juguete sexual de Butman que es re lindo siempre, ponés un chiche. Hermoso. No, porque si nunca lo usaste está buenísimo y si siempre lo usaste es uno nuevo. Así que tenemos a Pablo de Quilmes que tiene un bebé de nueve meses, mi amor, cansado de la vida ya. No cansado de la vida, quiere coger. Quiere coger y que el pibe no le moleste. A Lorenz. Fernando, que hace 30 años que está con su pareja. Los dos tienen 50 años y están desde los 18 años juntitos. La tenemos a Valeria, que es de Lanús, que tiene cuatro hijos, que no puede coger, chicos, en la casa. Claudia, que es una obsesiva de la limpieza, que le hace poner todo ordenadito al otro pobre. Y recién hablamos con Alejandra, que es de San Vicente, que tiene una nueva pareja y que está feliz con ella y que quiere festejar. Carlos, ¿a quién le damos el combo? Un primer combo. Elijo dos, ¿no? Sí, Carlos. Fernando y Valeria. Fernando, el primero, no, el segundo. El segundo y la tercera. Fernando y Valeria. Fernando y Valeria. Fernando y Valeria. Seguimos adelante. Marcos. Fernando y Alejandra. Fernando y Alejandra, la de recién, Fernando y Alejandra. Sigamos, chicos. Pablo y Valeria. Pablo y Valeria. Valeria prácticamente te di... Ah, no sé, ¿eh? Pablo, estamos ahí, estás entre Fernando y Valeria, están viendo qué onda. ¿Quién más? Fernando y Alejandra. Fernando y Alejandra. Tenemos cuatro y cuatro, como venimos, ¿eh? Valeria y Alejandra. Valeria y Alejandra. Fernando y Valeria. Fernando y Valeria. Bueno, Valeria me parece que ya sí. Y no hay manera de que gane otro. Por más que yo elija al que sea, ganan Fernando y Valeria. Fernando, vas a poder festejar los 50 años tuyos y de tu mujer. Van a poder ir a garchotear contentos y felices. Valeria. Ojo, cuídate, ya está ligada a las trompas. Menos mal, porque si no, otro pibe que juegue con el dildochito. Nos vamos. Gracias a todos por habernos acompañado. No tengo ni un hermoso fin de semana. Los queremos un montón. Besos, los queremos. Chau.